Queridos hermanos, en nombre de esta querida comunidad parroquial, gratitud inmensa en este día a Monseñor Luis José Rueda París. Desde que lo conocí hemos sido amigos y hemos estado muy cercanos. Recuerdo por allá en 1997 cuando llegué por primera vez al seminario Monseñor me recibió. Compartimos todo un año de experiencia en el año introductorio y luego en todo el proceso de formación hacia el Ministerio Sacerdotal, él ha ocupado un puesto muy importante en mi vida. Y ahora el tenerlo aquí y en estas circunstancias me motiva aún más a seguir en la misión que Dios confía y que es una misión que debemos hacerla totalmente de la mano de Dios. Yo también como Moisés cuando le pide ponerse al frente del pueblo de Israel demasiado pequeño ante una responsabilidad tan grande. Pero también me motiva tantos y tantos hermanos en el sacerdocio que se conviertan en ese modelo, en ese ejemplo a seguir. como nos dice hoy la palabra de Dios siempre y en todos los momentos de la vida, como nos lo enseña con este ejemplo el apóstol San Pedro, caminar con la certeza que siempre está a nuestro lado Jesús. invitarlos para que como iglesia sigamos trabajando con ese empeño, con esa dedicación que los caracteriza a ustedes. ¡Aplausos! Un momento para expresarle nuestra gratitud por todas las obras que alcanzó a realizar, las cuales son de agrado de nuestros visitantes y de la comunidad. admiramos su sencillez, humildad, entrega a la comunidad. Y el mensaje que ofrecía a diario en sus eucaristías, su disposición a ser guía de todas las personas que acudían a buscar de ayuda personal. cualidades que lo hacen ver como el mejor orientador espiritual y tendrá siempre un gran afecto y acogida por parte de nuestra comunidad. le deseamos éxitos y que el todopoderoso lo colme de bendiciones y lo siga irradiando de dones y carismas. La Junta también le da la bienvenida al nuevo párroco Wilberto Suárez. Gracias Padre. Bienvenido a esta su casa, Monseñor Ruy José Rueda París. Nos regocijamos con su presencia y con su permiso expresamos con un dejo de tristeza en el corazón por la partida de nuestro párroco Ángel de Jesús, Consejo José. Sea este espacio propicio para expresarle nuestra gratitud por todos sus esfuerzos, dedicación y compromiso con la feligresía de San Juan de Dios. Padre Ángel, con su sencillez, su excelente pastoreo supo llegar al corazón de cada uno de nosotros. Su trabajo de arreglo y embellecimiento de la planta física del templo, la capilla del oratorio, pero sobre todo su espiritualidad es un logro y un mérito en su misión pastoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!